¿Cómo te gustaría hacer colaboración para este nuevo año? Bueno, este mismo año, ya recientemente, hace unas dos semanas, estrenamos un tema con Prisod, que ya está en todas las plataformas digitales, tenemos varios proyectos, me toca algo creo que con Chimbala también, o sea, hay un sinnúmero de cosas que vienen por allá a continuación. Tenemos algunos colegas que tienen una pregunta. Bueno, la verdad no me gusta opinar mucho en las cosas que hacen las demás personas, son mis colegas, yo personalmente me gusta respetar a todos, cada quien tiene su opinión y su manera de hacer las cosas. Yo soy de los que pienso que para uno hacer sonido, pues simplemente tiene que hacer las cosas bien, lo mío es cantar, hacer bachata, grabar una buena canción y subir al escenario y hacer un buen espectáculo. Ese es mi sonido.